Hoy estamos conectados, pero mucho más cerca. Miren a dónde está el Chiquilín con nosotros. ¡Eso! ¡Aplausos para el Chiquilín! ¡Eso! Hoy es viernes de meterle el dedo a la cazuela. A la cazuela, ¿no? Ay, ya ves, estoy hablando del Maluma y venís con estas cosas. Es que yo soy muy inocente, Chiquilín. ¿Cómo estás, Chiquilín? Muy bien, contento de verlos, de saludarlos aquí, de recibirlos en la Ciudad de Los Ángeles como se merecen. Me contaron un chisme de Pablo Montero, pero yo lo corroboró contigo. ¿Es verdad lo que pasó en Ciudad de México? Pues parece que es verdad, oye. ¿Cómo que pasó? Es que resulta que Pablo Montero y su equipo se pusieron a comer en un restaurante muy nice, muy lujoso de Polanco en la Ciudad de México. Ordenaron de todo, bebida, comida, suculenta. Y cuando menos acordamos, Pablo Montero se hizo el desentendido. Dijo, ahorita vengo, voy al baño. Y así como que delicadamente. ¿Y nadie le cobró? ¿Nadie dijo como? No, sí, lo que pasa es que él dijo, cárguenlo a mi habitación, por favor. Ah, pero era un hotel o no. Se escabulló, era un hotel-restaurante muy de lujo en la Ciudad de Polanco. Dijo, cárguenlo a mi habitación, se escabulló así que... ¿Será que no se estaba quedando en el hotel y él dijo, cárguenlo a mi habitación? ¡Ay, Dios mío! Pero no puedo crecer. Cuando los meseros se dieron cuenta, oiga, no pagó la cuenta, ¿dónde está? Él ya estaba montado en su camioneta, los meseros. No, pero qué pena. 15 mil pesos. Pablo Montero, si no está escuchando, por favor, ve y paga la cuenta, no es justo que le retiren dinero del salario a los meseros. 15 mil pesos que equivale a más o menos unos 800 dólares. Y fue a cantarle al Maduro y le pagaron una buena lana y no sé qué. Casi, casi ganaba la casa de los famosos. Qué barbaridad. Es que le está yendo muy bien a él y yo tampoco lo puedo creer porque le está yendo muy bien a Pablo Montero. O sea, está teniendo sus presentaciones. Claro. ¿Sabes qué? Qué horrible esa noticia. Ojalá que no sea cierto, por favor. Ojalá que pronto salga clara. Un poco más bonito. ¿Cuál es la canción que más está sonando ahorita en la radio? Justamente, señoras y señores, la canción que más suena en 97.9 La Raza 93.3 La Raza en San Francisco es... ¡Hay que hacer dinero! ¡Hay que hacer dinero, Pablito! ¿De quién es? De Banda MS y Eden Muñoz. ¡Ay! ¡La colaboración de la que venía colaborando! ¿Cómo crees que le está yendo a Eden Muñoz ahora él solo? Estupendamente bien. De hecho, tuvo apenas un palenque en estos días allá en Chihuahua. Le fue muy bien. Se cayó. Vieron que se cayó un poquito. Pero no fue porque estaba alcoholizado. Se resbaló. A cualquiera le puede pasar. ¡Falga la colaboración! Le está yendo bastante bien. La Banda MS, pues obviamente es la banda de bandas. Tiene llenos totales donde quiera. Las colaboraciones te quedan perfectas. Yo creo que hicieron una muy buena mancuerna con la Banda MS y Eden Muñoz. Ahí estaremos escuchándote, por supuesto, en La Raza. Claro que sí. Por supuesto que siempre está aquí con nosotros, conectadísimos con la radio. Gracias por acompañarnos. Exacto. Y a mi raza, por favor, a las 2 de la tarde no se pierdan en casa con Telegram. ¡Eso! Gracias. Qué gusto verte aquí. Igualmente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.